Samanté, hermanos y hermanas, si queréis tener un tipín tan estupendo como el mío, tenéis que hacer la dieta de la luna. En luna nueva solo puedes beber líquidos. Como a las mareas, la luna también afecta a tu cuerpo. En luna llena, prohibido tomar alimentos redondos. Ni yema de huevo, ni tortilla de patatas, ni pizza, ni nada. En cuarto menguante, tu comida mengua. Y en cuarto creciente, a ponerte como una vaca burra. Sagrada. Samanté. Septiembre es ese mes en el que te pones a dieta para eliminar las lorzas adquiridas con los pasotes veraniegos. Pero con las dietas llegan todo tipo de errores que si te preocupa tu salud no deberías cometer. Como estos que vienen a continuación. Hay personas que se vuelven locas contando calorías. Acaban rechazando alimentos saludables que tienen muchas, como los frutos secos, el aceite de oliva o las legumbres, y apostando por otros bajos en calorías que no son nada saludables, como los refrescos o los lácteos 0%. Déjate de productos light y toma comida de verdad en cantidades controladas. Mucha gente que quiere adelgazar decide cambiar drásticamente de alimentación y someterse al tormento de comer solo ensalada y carnes a la plancha. El sufrimiento es el mejor camino a la infelicidad y a volver a ganar peso en cuanto dejas la penitencia. Muchas revistas femeninas del corazón o de salud están llenas de planes delirantes para bajar peso. Cógelos con pinzas y no las sigas por principio. Lo más seguro es que no funcionen o sean directamente peligrosos. Y peor todavía si lo has visto en Facebook. Hacer cualquier dieta que venga de las redes sociales es la peor idea de la historia. Es peor idea que este pelo. Entre las dietas más populares de los últimos tiempos hay barbaridades como beber tu propia orina, seguir una dieta vegana de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde o comer arcilla para depurarte. Si lo que te va es el riesgo, estás de enhorabuena. Pero evita esas mamarrachadas si quieres estar sano. Ah, y la dieta paleo o la dieta alcalina tampoco tienen ni pies ni cabeza. Una de las locuras más locas que existen en el mundo de las dietas son las monodietas. Es decir, aquellas que se basan en un único ingrediente como el pomelo o la alcachofa. No hace falta decir que son desequilibradas, ¿verdad? Mario, más pomelo. Muchas dietas contemporáneas se basan en un concepto similar. Reducir los hidratos de carbono y aumentar las proteínas a saco para perder peso. Las dietas hiperproteicas no son recomendables a largo plazo porque no educan en hábitos saludables, son monótonas y se abandonan fácilmente. Algunas dietas viajan por el mundo como los rumores, de boca en boca. Si tu primo, tu vecina o el amigo de la amiga de no sé quién ha conseguido adelgazar 20 kilos en un mes, eso no quiere decir que lo que ha hecho sea saludable ni que sirva para ti. Si te pones a plan, es posible que creas que todo va sobre ruedas cuando pierdes unos kilos durante las primeras semanas. El problemilla es que las dietas milagro son difíciles de seguir durante mucho tiempo. Por eso muchas personas las acaban abandonando, vuelven a las andadas de la mala alimentación y acaban con un peso mayor que el que tenían antes de la dieta. Salvo que estén asesoradas y dictadas por un dietista-nutricionista fiable, todas las dietas son una mala idea. Lo mejor para estar sano es mantener unos buenos hábitos alimentarios durante toda la vida. Introduce frutas y verduras en cada comida principal, prescinde de ultraprocesados y come siempre, acompañado o en familia. Eso sí que funciona, mejor que cualquier dieta. Uy, me voy, que en cuarto creciente no puedo hacer vídeos. Suscríbete al canal del Comidista. Funciona en Chrome y en Safari.